Diputada, ¿su nombre? De la Karina Velázquez Ramírez. Sobre el diputado Montes, que hace mucho que no lo vemos por acá, ¿qué nos puede platicar? La verdad es que hay que entender que los legisladores estamos en la Ciudad de México. Allá están nuestras oficinas, allá tenemos un cúmulo de comisiones. El diputado Montes, la verdad, es de los diputados que más trabajan en beneficio del campo. Él acude mucho a las dependencias del gobierno federal, atiende a los campesinos, los lleva, los trae. La verdad es que hace muy buen papel el diputado Montes. El tema de que los legisladores no andemos mucho tiempo por acá es porque sesionamos de martes a jueves y tenemos comisiones los lunes, los viernes y muchas veces los sábados tenemos algún desayuno. Pero la obligación de nosotros como legisladores es estar en la Ciudad de México atendiendo las sesiones y atendiendo las comisiones. En resumen, ¿el motivo de su visita aquí? Yo soy secretaria general del PRI estatal. Ahorita los legisladores nos encontramos en receso, regresamos el primero de febrero. Y como secretaria general del PRI estamos la dirigencia estatal haciendo un recorrido alrededor de 10 municipios en donde estamos unificando prácticamente todo el estado, sobre todo para tener el acercamiento con las nuevas dirigencias municipales porque cambiamos 54 municipios en el estado. ¿Me imagino que trae un mensaje a la ciudadanía? Por supuesto, aquí a los delicienses decirles que estamos a sus órdenes, que como PRIistas vamos a seguir trabajando hombro con hombro con el gobierno del estado para seguir trayendo apoyos a toda la región por parte del gobierno federal. Y a los PRIistas de aquí de la región de Delicias, pues a echarle ganas, podemos ganar nuevamente Delicias. Delicias es una gran ciudad, es la ciudad prácticamente de las más jóvenes del estado, muy progresista. Yo me siento muy orgullosa de ser chihuahuense y la gente de Delicias la verdad es que nos pone el ejemplo de muchos lados del estado de ser tan joven y ser tan progresista. Muchas gracias.